¿Qué es el lema de esta campaña de Evitemos la Neumonía? La vacuna muy importante en adultos es la doble adultos que contiene difteria y tétanos y que debe ser aplicada cada 10 años. Hay que destacar que los casos de tétanos que se ven en nuestro país y en el mundo se ven en adultos, sobre todo en adultos mayores, porque no se revacunan.